Pico y placa para el 18 de octubre. Vehículos particulares con placas terminadas en 3 y 4 tendrán horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Taxis con placas terminadas en 5 y 6 tendrán horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En cuanto a las motocicletas, solo circularán las motos pares.